Siete postulantes a la Universidad Nacional de Ello, Nacional de Trujillo, entre ellos dos menores de edad, fueron intervenidos el último sábado por las autoridades. La Policía Nacional ya inició las investigaciones. ¿Qué dispositivos electrónicos se les encontró? Veamos a continuación. ¡Yuliana, Yuliana María! ¡Yuliana María! ¡Yuliana María! Con este entusiasmo, la señora Evelyn Acosta alentó a su hijo, que postula la carrera profesional de Medicina Humana. en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Primera vez? Primera vez, está en quinto, ya paé. ¿Y ahora usted ha venido con más miembros de la familia? Yo nada más he venido. ¿Ha venido con...? Con mi barrita, con mi pompón. ¡Vamos, hijo! Fueron sorprendidos con dispositivos electrónicos durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. Siete postulantes, entre ellos dos menores de edad, fueron sorprendidos con dispositivos electrónicos como minicelulares y audífonos. Hemos pedido la intervención inclusive, una vez que ellos ingresaron de la Policía Nacional de Criminalística. Tenemos la colaboración de la policía a través del equipo Terna. Hay un buen número de efectivos policiales que están al interior y al exterior de la universidad. El recurso humano nuestro tiene la experiencia para hacer de igual manera el registro personal. Los postulantes fueron identificados por agentes de la Policía Nacional y el equipo de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad Nacional de Trujillo. Fuentes de Sol TV revelaron que estos dispositivos habrían sido ubicados en lugares estratégicos del campus de la universidad días antes del examen. Por ese motivo no fueron identificados por los agentes de seguridad en las puertas de ingreso. Bueno, la universidad ya tiene una gran experiencia en temas de medidas de seguridad para garantizar que la comunidad tenga la confianza absoluta en el sentido de que esta es una actividad transparente. En principio, nuestros equipos técnicos pasan un filtro muy exigente, se internan a las oficinas correspondientes donde elaboran los exámenes de admisión. A través de las redes sociales, la Universidad Nacional de Trujillo informó que los siete postulaban a la carrera de medicina humana y procedían de ciudades de Cajamarca. Además, anunciaron que ya iniciaron las investigaciones para descartar que sean suplantadores.